El Día de los Maestros Mártires El Día de los Maestros Mártires Quiero darles una enorme noticia Algo que en la región de Tezuclán habíamos estado reclamando El CENTE y sus maestros Las maestras y los maestros de este país Las y los trabajadores de este país Somos ciudadanos Tenemos el derecho De votar y ser votados De participar en política Con la finalidad De acompañar a nuestro país Para darle mejor rumbo Tenemos Presidentes municipales aliados Y quiero agradecerle a Toño Vázquez El monumento Que tú Le das Le construyes A los maestros caídos De esta región Nuestro reconocimiento Gracias por apoyarnos Hoy Hoy Vamos a inaugurarlo En tu presencia Hemos sido aliados De candidatas y candidatos Para que a la escuela pública Le vaya mejor Voy a informarles Compañeras y compañeros Que nuestros amigos Diputadas y diputados Un agradecimiento Un reconocimiento Que vamos a pedir Toño Que le des el reconocimiento Y el aplauso A la diputada Corona Porque Ella Nos acompañó Nos apoya Junto con los diputados Maestros En el Congreso del Estado Con Cupertino Alejo Cirilo Salas Y más aliados Que tenemos En el Congreso del Estado Hoy Se decretó ya Institucionalizado Este día Como reconocimiento A los maestros A los compañeros Trabajadores de la educación Que dieron la vida Por una escuela pública Por una educación Obligatoria Laica y gratuita Queda ya Instituido Por mandato De la autoridad competente Amigas y amigos Tenemos la fortuna De pertenecer Al Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Al hacer uso De la palabra Salvador Montesinos Quien vino en calidad De representante El Comité Ejecutivo Nacional Del CENTE Expresó acerca De la fecha Del 15 de noviembre Del año De 1935 Decir Que En este espacio Donde a diario En la ciudad En la parte media En los suburbios Y en la sierra Como fueron Tres compañeros Rurales Estamos a diario Compañeros Facilitando La educación Para el progreso Que la fundación Que dan acceso A la antigua estación Del ferrocarril Al sur de la ciudad Para Nueve Noticias Les he informado Fausto Hernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video